Y este cierra bien Este es canción, canción Genial ¿Cuándo, Tito, estamos? Estamos Uno, dos, tres, va A través del tiempo Nos quieren volver tontos Sin preguntar Ni cuestionar Te vas olvidando De cómo pensar En cualquier lugar No estamos solos Siendo pocos los que se preocupan Por nosotros Cómo olvidar Nuestra humanidad Es mi sentimiento El que te quiero mostrar Es mi sentimiento Plasmado en música Y yo te quiero mostrar La dimensión bipolar Es lo que me sacude la vida Es tan puro Lo que no contamina Pone mi cuerpo Y me entre en armonía Es la música La que guía mi vida Me hace sentir vivo Tanto que a veces cansa Pero tengo la fuerza Para soportarla Por eso pongo sentimiento En lo que expreso Es algo tan fuerte Que no se lo lleva el viento La especial dedicación Para FM de la tribu La dimensión bipolar Oh, no, no, no Esta palabra Sonas de la dimensión bipolar Con su tema Sentimiento musical Bueno Que no se lo llevan Gracias.